Me intervienen a las personas encargadas de la fiesta, a los esposos, que ellos son los responsables directos. Me intervienen a los responsables del local y me intervienen de repente por ahí al organizador. Procedemos, señores efectivos. Apaguen todo de una vez porque ya se acabó. Sí, todos, 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 acá abajo. De una vez, le ponen su papelete y que se comienzan a retirar. Identifiquen a los esposos. Buenas tardes. ¿Usted es el encargado de organizar esto? No, no es el encargado. Entonces, ¿para qué viene a hablar conmigo si no es el encargado?